En BOGA está activamente en red social y los queremos dejar más que cordialmente invitados a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de Facebook Aquí pueden ver en el que sé nuestra cuenta de Instagram en guión bajo, BOGA guión bajo y pueden seguirnos y ver todas las fotos que vamos subiendo y también en nuestra cuenta de Facebook en BOGA Ya saben, síganos en toda nuestra plataforma, siempre en BOGA está presente